Si todo sucede como estamos planificando, va a ser una muy buena temporada de playas, como viene siendo en las últimas ediciones. Por las actividades, por el predio, porque va a haber más servicios y mejores que yo no estaba en la temporada anterior. Venimos trabajando con ese objetivo y yo creo que venimos muy bien. Y cuando se nos planteó la chance de poder hacer lanzamiento la temporada de playas, con una actividad que Guillermo me ha contado, que es de todo el día, una actividad deportiva, circular, y de fitness y demás. Pero con un cierre de terminar en la noche de acá en este anfiteatro del Río Uruguay, la presencia de ustedes nos pareció extraordinaria. Fantástico. Y ahí comenzamos a conversar y por suerte rápidamente lo resolvimos. Y estamos ya, acá hace un mes, aquí convocando a la prensa de Paisandú para anunciar esto. Que reitero, es un poco el esquema que en algún momento hicimos con la REN, la banda argentina, que sabíamos que iba a llegar, que iba a venir mucha gente, uruguaya y argentina fundamentalmente. Y que después esa gente vino, se quedó, disfrutó de Paisandú, conoció. Y eso también es un intangible muchas veces y también cuenta para el departamento de Paisandú. Así que en esa perspectiva que estamos contentos de poder estar participando de esta conferencia de prensa, anunciando que el 9 de diciembre, como a qué hora que lleva a su hora, sobre las 22 horas. 21 a 30. 21 a 30. No tiene por qué saber también el horario, ¿entendendrán? No, no. Así como es. No, pero ese es el productor local. No, está bien, está bien. Nosotros vamos a estar tú en día, así que cuando ustedes digan arrancamos. Vamos, vamos a arrancar. Tengo la cancha de bocha acá enfrente, en día, tranquilo. Perfecto. Así que de hecho esto, nada, convocar a la gente para que nos acompañe en este emprendimiento que busca ese objetivo de reposicionar al departamento como opción para que la gente pueda. Particularmente hinché mucho para venir acá porque queríamos venir con Mirachi con este espectáculo. Es un espectáculo que se llama Mirachi Kingdom, que tiene mapping, que tiene sonido cuadrafónico 5.1, que está grabado en 4K, High Definition, que tiene dos disparadores de video láser, que en el ópera como está lo traemos acá, por eso tenemos que tener esa cosa de transportación, de exportación de aduanas temporarias, no sé cómo es lo que es, y que quería venir acá. ¿Por qué quería venir acá? Porque vinimos dos o tres veces con Mirachi, particularmente en Uruguay, con Daddy Man, ustedes lo saben, vine un par de veces, una de ellas es la penúltima fiesta de la cerveza. Y este marco no lo queríamos perder, dijimos, tenemos que estar acá. No es que la municipalidad nos compre, no le sacamos ni un peso a este. Nosotros venimos y como tenemos muchas butacas, dijimos, vamos a un precio popular y como hay volumen, eso nosotros nos va a rendir y eso nos va a hacer que podamos venir y estar acá. Un espectáculo de una hora cincuenta, con un despliegue, ya les digo, técnico importantísimo y con el Mirachi que anduvo, hicimos récord en Irlandia, en el Parque Rubel, en Montevideo, y que ahora lo traemos acá. Y hubiésemos querido recorrer la costa de Uruguay, pero otras indendencias no vienen a mí. Yo me escondí en el mutismo. ¿No fue? Esa interna. No, no, no. No digo nada, no digo nombre, ya. Hablá de mí, hablá de mí. Bueno, en mi caso, feliz de estar acá en Paisandú. Yo estuve también en este escenario una vez, realmente la pasé fenomenal, muchísima gente esa noche, una cosa de locos. Y volver, ahora estar los tres con este show, seguramente la gente se va a sorprender con el espectáculo, rezando y deseando que esa noche no llueva, que no haya viento, que se dé todo. Si sea todo normal, la gente va a disfrutar mucho de este espectáculo que a nosotros nos da mucha satisfacción. Nos divertimos mucho nosotros en este show y la gente más todavía, más que nosotros. Pero nosotros estamos disfrutando de una etapa de nuestra vida donde estamos más grandes, pero poniéndole el corazón y todas nuestras ganas a cada noche donde nos exponemos a dar lo mejor. Así que, gracias a ustedes, a los organizadores, a la prensa, recordarles a la gente que el 9 de diciembre vamos a estar acá, seguramente vamos a estar a la mañana para poder comer algo y pasear y recorrer un poquito esta ciudad que no la conozco en profundidad, llevarme algún recuerdo, algún regalo del Intendente, seguramente. Y no me vengan con mate y termo, porque mate ya tengo. Escuchaste, ¿no? Que mate ya tengo. Porque, viste que, no sé por qué todos regalan mate ahora. Y encima ahora estamos en mate en todos lados, porque antes el mate era de cociente, ¿me sé yo? O adentro del río. No, ahora va a Ushuaia que te regalan un mate. Recuerdo de Ushuaia. Ushuaia trae ballenas, Ushuaia. Hay langostino, ¿no? Te regalan un mate con el recuerdo de Ushuaia. Así que, no, bienvenido sea el mate, lo que quieras. No, nada. Tenemos un dron que nos está grabando, espero que no sea el que choque al próximo avión de aerolínea. U otra expresa que ande sobrevolando la zona. Y a todos ustedes, chicos, gracias por estar, por acompañarnos, porque gracias a ustedes. La gente se informa y gracias a quien nos va a arreglar este escenario, que lo va a dejar impecable, Daniel, gracias por estar acá, que es el encargado de que todo esto funcione realmente y es el más capacitado. Bueno, algo que quieran saber en particular. No, bueno, a saludarlo, a agradecerles, yo también estoy feliz. En nombre de Midachi, es un nuevo desafío volver a este lugar tan importante. Todavía recuerdo la voz de Pettinati, que estaba de conductor cuando venimos. ¿Cómo hablaba Pettinati? Eh, escuché buenas cosas. Era el que había hecho la previa en esa noche maravillosa. Y bueno, nada, simplemente creo que la van a pasar muy bien. Este es un espectáculo, como dice David, vengan a reírse sin pensar. Es el nuevo show de Midachi Quinto. Si, piensen en venir primero. Piensen en venir primero. Y después, hagan lo que te apaguen. No, porque es pretensión, porque en este nuevo mundo postmoderno que vive un progresista, está, viste, que se apelota. Ahora va para el otro lado. Viste que hay que adaptar el mundo. Ahora todos quieren dejar, son pretensiosos, quieren dejar todo como un espacio, un mensaje. Nosotros no queremos dejar ninguno. Si hay alguien en este mundo que no quiere dejar mensajes, nosotros somos nosotros. Nosotros queremos ser una pluma en las patas. Hacen poquillas para que se ríen, nada más. Quiero decir los huevos. Porque está ordinario. Es una pluma en las patas. Cuando llegaba una determinada, te ponen impunes. Viste como dice Mirta, soy una leyenda. Intendente, usted está seguro, ¿no es cierto? Sí, está seguro. Está todo acordado, está formado. Sabés que no hay reelección aquí. Se pasa atrás. Vos quedé tranquilo que vos no hablás. Pero tendremos...